¡Gracias! Buenas noches, prepárense amigos para presentar esta noche con nosotros un partido inolvidable Aquí está Maldini para deleitarnos con sus comentarios Buenas noches Carlos y a todos aquellos que nos están sintonizando Es un placer estar aquí contigo en esta cabina de prensa, así que empecemos Los aficionados y el cuerpo técnico, igual que nosotros, esperan un partido muy abierto Y para serles sincero, no creo que salgamos detencionados ¡Acomódense! ¡Acomódense! Porque estamos ante un duelo que puede ser inolvidable ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego Y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido Puede que se lo lleve el que más hambre tenga de victoria Raúl ¡Tacá! Es casi imparable al acelerar Buen despeje que aleja el peligro del área Se adelanta al portero y recupera fácil el balón Para Raúl Albiol Y Raúl Albiol Un buen balón a la banda Si llega un buen centro, quizás veamos el primer gol Sabia Alonso Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Es un gran luchador ¡Cristiano Ronaldo! Se va desviada Y el portero la deja salir por su derecha Siempre es bueno intentarlo Incluso desde tan lejos Porque no todo van a ser toquecitos de valor Hombre Aunque podría haberlo hecho mucho mejor Olits Rubén ¡Descoloca la defensa! ¡Tacá! Para Sergio Ramos Y Benzema Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha Olits ¡Lo envía en diagonal hacia la banda! Buena oportunidad para poner un centro desde el lateral Benzema Kaká Raúl ¡Qué gran parada! Kaká Raúl La pelota salió y es saque lateral Esto no se puede dejar pasar Es el dueño del balón Cristiano Ronaldo Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión Cometió fuera de juego Estaba adelantado y el asistente lo señala Le ha ganado la cartera ¡Buen robo de balón y contragolpe! Tienen una buena posición por la banda derecha ¡Qué seguro está el guardameta! Estamos a punto de llegar a la primera media hora Kaká ¡Pero dispara! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Ha entrado esa pelota! ¡El entrenador por fin puede sonreír feliz! Bueno ya sabemos que en cuanto toca la pelota al público Siempre espera alguna genialidad suya Ahí tuvo verdadero instinto matador Porque en cuanto recibió el balón La gente sabía perfectamente lo que iba a hacer Ruge la afición y hoy no cabe un alfiler en este magnífico estadio La gente apoya a su equipo Ya han hecho lo difícil Ya han abierto el marcador Vamos a ver si continúan aumentando la ventaja Creo que el técnico pitaría al final del partido ahora mismo si pudiera Pero aún queda mucho partido por delante, ojo Cortó la defensa pero se le escapó concediendo saque de banda Si sale un buen centro pueden tener de nuevo Da la sensación de que el portero la vio muy tarde Y por eso no pudo detener la pelota Buen despeje de todas formas del defensa Benzema Sergio Ramos El portero la recoge Benzema Pase largo hacia delante Con que habilidad se la quitó Se la da de nuevo Arbeloa Buena acción defensiva Corte y despeje Olic Cristiano Ronaldo Taká Raúl No cortaron el pase El árbitro El árbitro mira al crono Estamos a unos pocos segundos Buen movimiento Buena ocasión si saca un centro para buscar el empate Cristiano Ronaldo Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Aquí tenemos a un portero feliz Le quitó el balón y frenó el ataque Se la limpió Benzema Ha hecho el ataque inútil Van Buiten Y Van Buiten Pega fuerte hacia delante Para de Micheli La puede poner desde ahí No los pueden sobrepasar Ribery Directo al espacio libre Está en el área Olic Robben Olic Les ha adivinado el defensa Hemos consumido ya la primera hora de partido Raúl Para Kaká Frenó ese ataque Y Raúl Ese sí que es un buen balón Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas Robben Les quitaron el balón Raúl Buena pelota al espacio La puede colgar desde ahí Bueno No fue malo del todo Se encontró libre de marca Pero no pudo pegarle bien al balón Ese cabezazo Yo creo que tendría que haberle salido mucho mejor Ahora busca cambiar un poquito la situación Y Robben Y Ribery Ahora tienen la posibilidad de adelantar un centro desde la banda izquierda Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor Corner La pega con rosca De Micheli Raúl Un balón largo buscando amplitud Pueden pegarle al balón desde la banda Lanza el centro Para Raúl Para Sergio Ramos Para Van Nistelrooy Ribery Pase magnífico por alto Mantienen bien la presión forzando otro córner Parece que quiere darle aire fresco a su equipo Le lleva Si le vuelve a pegar tan mal Le jubilan Estará lamentándose de ese fallo después de haberlo hecho tan bien Pero le faltó tirar con precisión y con contundencia sobre todo Por lo que me cuenta mi compañero en la línea de banda hay varios jugadores calentando Y Robben Hay una buena oportunidad por la derecha Para Gol, gol, gol Empataron un tanto que les va a hacer pupa Duele y escuece Buen remate Lo tiró estupendamente a la derecha Y con suficiente potencia y precisión como para que no llegara el portero de ninguna manera El público comienza a impacientarse No están contentos con la falta de garra de entrega de su equipo Vamos a ver que efecto tiene esta decisión en el encuentro Uno a uno en el marcador La victoria está en juego En el fútbol, y esto es algo muy importante En el fútbol es clave tener paciencia No se apresuraron Siguieron haciendo el juego que saben Y esperaron justo hasta que se abrió algún hueco Les llevó tiempo Pero al final se aprovecharon Van Nistelrooy A mí me pareció falta Pero al árbitro Evidentemente no Por arriba Están en posición del balón por el lateral izquierdo Es córner El centro salió desviado por la defensa El técnico quiere mover el banquillo Raúl Limpiamente se queda con el balón Está pidiendo falta pero no ha pitado Se adelantó al último defensa Se adelantó al último defensa Y el asistente lo pilló Garay Habrá dos minutos de tiempo adicional El partido sigue con empate Después del tiempo reglamentario Así que entramos en los penaltis Donde incluso los jugadores más experimentados Pueden fallar Los jugadores no pueden ocultar su decepción Por no haber sentenciado el partido En una de estas quizás Ni siquiera importe las veces que has pasado Por una situación parecida Hoy los nervios están a flor de piel Gol Tiró con maestría Gol También lo convierte Empate a uno Tiró con convicción Y marcó Uno a uno ahora Este comienzo hará que los lanzadores Se tranquilicen un poco Ha marcado El portero Ni se ha enterado Gol Tranquilo Y con sumo cuidado Coloca la pelota Todo el mundo en el estadio Contiene la respiración La tensión es enorme Gol Y por el centro Gol Directo al centro Empate a tres Aquí nadie cede lo más mínimo Y la tensión es casi insoportable ya Gol Lo hizo Gol 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 La tiró al centro Erró el tiro Chutó a colocarla cerca del palo Lo que está bien Pero se le fue fuera Qué mala suerte Tiró con potencia Pero se encontró con la madera A veces la verdad es que el balón rebota y entra Pero esta vez no Lo metió Lo metió Este sí que está bajo presión Si no marca pierden Es tan simple Y Marcó Y sus seguidores lo celebran Gol Gol La tiró al centro Solo cabe una cosa en su mente Conseguir el gol Y mantenerse vivo Gol Gol Qué alivio Siguen vivos Gol Directo al centro El portero tiene que pararlo para ganar El lanzador meterlo para seguir vivos Gol Adentro Siguen vivos en el partido Gol Gol Aprovechó la duda del portero Es muy sencillo O marca O estarán fuera Ahora No Entró El equipo suspira de alivio Tiró fatal Buscó colocar la pelota cerca del palo Y tiró con potencia Pero le faltó precisión El portero no le quitó ojo al balón Y no se dejó engañar por las picardías del lanzador Gol Y por el centro Lo mandó directamente al fondo de la red Y no dejó que sus nervios le traicionaran Rebota en el poste Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido En una tanda hay que mantener la calma y la serenidad Y además estar preparado psicológicamente para el momento Suspense, tensión y magnífica actitud por parte de los dos equipos Anuncia 55 Juan Y Anuncia